Hay una discusión entre funcionarios norteamericanos y mexicanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que es necesario el muro por homicidios aquí en México. Está refiriéndose a la más alta cifra de muertos violentamente en México. Pero la Secretaría de Gobernación responde, sí, pero son sus armas. Total, ahí están trenzados. Si Estados Unidos blindara la frontera para impedir el tráfico de armas, el descenso de los homicidios dolosos se vería de inmediato en descenso, dijo el secretario de Gobernación al presidente Donald Trump, quien señaló que era necesaria una gran seguridad fronteriza, luego del reporte de que los homicidios dolosos subieron de 27 a 31 por ciento en 2017. Concuerdo en que hay que blindar las fronteras, pero toda la frontera para que no entren armas a México, la principal fuente de abastecimiento y de violencia en nuestro país son las armas ilegales que han entrado y el dinero para que las organizaciones tengan poder corruptor y de fuero, expresa el funcionario mexicano. El mandatario estadounidense usa como argumento para seguir insistiendo con su muro en la frontera el aumento de la tasa de homicidios. Al respecto, el funcionario mexicano sostiene que el control de tráfico de armas es uno de los compromisos asumidos en pláticas que sostuvo durante su visita a Washington con la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos. El funcionario mexicano insiste que México hace públicos los datos relacionados con el combate a la inseguridad, por lo que Estados Unidos también debe hacer públicos sus esfuerzos en el tema de la coordinación bilateral. Claro. Ellos simplemente no les interesa que salgan armas, la cantidad que sea, a cualquier país. Para ellos es dinero y pues es manejado por grupos privados, de todo tipo, desde muy pequeños hasta muy grandes. Un vil negocio que, sin embargo, al fin y al cabo, todas las víctimas de esas armas son mexicanos. Y el consumo de las drogas sigue siendo el principal mercado en Estados Unidos. Y no hay absolutamente ninguna acción de Estados Unidos para reducirlo o para legalizarlo, con lo cual se acabaría el negocio. Pero en ese sentido, México es quien debería cerrar la frontera en revisiones más profundas, buscando armas. Porque ya no tardan, están a la vuelta las armas imprimibles en casa. Eso va a ser una tragedia. Por eso hay una prohibición expresa de que se impida esa fabricación por medio de aparatos modernos. Pero otra parte muy delicada en este asunto es que el tráfico de armas está sujeto a las dádivas que reciban los aduaneros mexicanos en cada cargamento una gran cantidad de dólares y pasan, porque pasan. No puede existir el crimen sin la ayuda del gobierno. Sí, pero la corrupción en México se ha vuelto de tal manera común que tú ves a los encargados, los celadores, aduaneros que son los que gozan de residencia de lujo, autos de privilegiado y viajes, él y toda su familia, a los lugares más caros. Oscar Martínez, las armas entran por avión. No entran por las fronteras de aduanas, ni por el río, ni por nada de eso. Entran por avión. Claro, sí. Este funcionario mexicano nos quiere también, tapando el ojo al macho, señalar que qué bueno que reclamó a Estados Unidos. Si acá hay muchos crímenes, pues ustedes tienen parte de culpa, por meter tantas armas a México. Ya lo señaló Mario con toda claridad. Los fabricantes de armas son negociantes. Y si no entra por la frontera, entra por la costa. Y si no entra por avión, entra por barco. ¿A poco vamos a echarles la culpa a los gringos de que son sus armas las que están matando en México? Pues claro que son sus armas, pero ellos no van a mover un dedo porque son fábricas norteamericanas. Sí, además poco pueden hacer para interrumpir ese tráfico. Ellos las fabrican y luego no falta quien las compre y busque la manera de internarlas en el país. ¿Ellos no tienen sistemas de inspección para quien sale del país? No. 79 años, José Luis López Acosta, en Venustiano Carranza. Lo menos que puedo decir de lo dicho por el secretario de Gobernación es argumento infantil. Pedir que los gringos impidan el paso de armas de allá para acá, reitero, es infantil. ¿Y para qué están nuestras policías en la frontera? No hay que olvidar que a los comerciantes de armas de aquel lado les conviene dicho negocio. Pedir que el vecino haga nuestro trabajo es ilusorio. Todo eso lo dijimos, ¿no? Ajá. Lo señalamos. Todo lo que usted está señalando. Ana María González, de 74 años, en Coyoacán. Es muy cierto, Héctor. El mundo está cambiando y no para bien. Estamos involucionando. Antes, en cada casa era casi obligatorio tener por lo menos una Biblia. Ahora es una pistola. Los padres ya no enseñan valores a los hijos. Ya lo único que importa es volverse exitoso, que se confunde con tener mucho dinero nada más. Pero eso ha sido siempre. Y además no hace falta la Biblia. Contener los diez mandamientos como norma de vida. ¿Qué? Ya fregamos. Ni los diez mandamientos. Hay culturas muy avanzadas que tienen otras religiones que no tienen nada que ver con los diez mandamientos, pero que tienen valores. O hay agnósticos que tienen valores. Entonces, yo creo que no tiene que ver la religión, los valores. Lo que hemos perdido son los valores. Pues la moral está basada en la religión. Y hay una regla de oro que aparece en todos los movimientos religiosos en el mundo. Que se centra sobre todo en controlar la sexualidad de la persona. No en hacer sufrir o no a las personas. Eso les tiene sin cuidado.